Óigame, hay otro asunto, la que se le fue un poquito la guagua, fue la señora Margarita, este fin de semana. La verdad que uno ve, escucha cosas... No, yo no entiendo. Pero, ella da unas explicaciones allí, pero la verdad que es como extraño, resulta extraño, que una persona del perfil político, de la categoría política como Margarita, el sedeño, la ex vicepresidenta de la República, y que también fue primera dama en dos ocasiones, pues se haya perdido del lugar, perdió el horizonte, y se metió a una actividad de algún contrario. Son de las cosas que uno en política... La suerte que era de su propio partido. Imagínese usted que se hubiese metido a una reunión del PRM o del Partido Reformista. Por suerte fue de su propio partido, y cuando fue allí, se dio cuenta que la actividad no era de ella, sino del señor Abel Martínez. Hay un vídeo que vamos a ver... Sí, ella escribió a través de Twitter también, aparte de que se disculpó en la actividad, que aprovechó para que voten el 16 de octubre. Todo se perdona, pero en política esto es peligroso. En Twitter también ella aprovechó y pidió disculpas. Es peligroso cuando las elecciones son... Las elecciones internas para elegir a sus candidatos. Son ya en 16, creo. En 16 de octubre. Y esto se ha viralizado, y la verdad que la señora amargó como que se le fue la guagua. Vamos a escucharla. Bueno, discúlpame, ¿qué tienen? ¿Asamblea de Conab? No, esta es de Abel Martínez. ¿Esta? Hay gente de Altagracia. Bueno, discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdónenme, yo creía que era una asamblea del partido. Pero bueno, independientemente de eso, exacto. Aquí somos todos dominicanos, somos todos peledeístas, y somos todos ciudadanos que queremos lo mejor para nuestro país. Así es que estaremos todos juntos el 16 de octubre a las 5 de la tarde. Como diría el pueblo, salió debajo de la patada. Cada partido tiene a su hipólito. Cada partido tiene a su hipólito, debo decirle. El pelede tiene la suya. La penca, les doy. Sí, Margarita es la hipólito de estos tiempos. Mire, señores, yo cancelo ahí mismo. Y si lo usó como estrategia. A todo el equipo mío, yo lo cancelo ahí mismo. Si lo usó como estrategia. No, ¿qué estrategia? Claro, para la mano y viciar Abel Martínez, ¿será? Pero si fue de verdad este fallo, no es culpa de ella. Por eso, yo lo cancelo ahí mismo el equipo. Su equipo. Bueno. Deja mucho que decir su equipo, entonces. Esa sí está buena. Esa fue la semana. Aunque le quedó muy bien. Sí. Aunque le quedó muy bien. Si fue mentira. Si no, bailando para TikTok. Le quedó muy bien. Bueno, aunque ella es experta en eso, en actuar. Porque recordemos el beso aquel también. Cuando viene a ver facturación aquí. No, tenga cuidado con eso. ¿Por qué? Con el beso. Hay una canción que dice, el beso, ¿no? El beso aquel, no sé, la esquinito. No sé. Bueno, miren, señores. Por otra.